¿Habrías hecho buceo si hubieras sabido nadar? ¡Wow! Esto es muy difícil. ¿Habrías hecho buceo si hubieras sabido nadar? Si tienes problemas con las condiciones en inglés, este es tu vídeo. 40 sentences for you. 40 frases para dominar las líneas por todas. Así que, si quieres aprenderlas, este es tu vídeo. ¡I'll see you now! So, welcome back here to YouTalk TV. Y, lo que os he dicho, condicionales. 40 frases ordenadas, de más sencillas a más complejas. Al principio, pues, condicionales de primer grado, de futuro, luego de segundo grado y luego de tercero. Así que, vamos a comenzar. Las digo en español y luego las digo en inglés. Y alguna breve explicación al final. Si queréis, cuando las diga en español, podéis intentar decirlas en inglés vosotros o pausar el vídeo e intentar hacerlas bien y luego ver la frase. Así que, ¡vamos allá! Let's get started. Trece, con trece de primer grado, otras trece o catorce. Luego, unas también trece, catorce de segundo grado y luego las restantes, otras trece, catorce de, pues, tercer grado. Vamos allá con la primera. Si llueve, me quedaré en casa. O me quedaré dentro, sería. O no saldré. ¿Cómo sería? If it rains, I will stay inside. Si llueve, me quedaré dentro, me quedaré en casa. If it rains, I will stay inside. Son todos así, primero una cláusula, pues, de presente y la consecuencia, digamos, en futuro. Si llueve, pues, y luego ya, pues, la consecuencia en futuro. Por eso se llaman, pues, condicionales de futuro. If it rains, I will stay inside. Se podría decir al revés. I will stay inside if it rains. Pero, bueno, estas dos formas son válidas. Número dos. ¿Me llamarás si tienes tiempo? ¿Cómo sería eso? ¿Me llamarás si tienes tiempo? Will you call me if you have time? Will you call me? Me llamarás, futuro, if you have time. Primero presentamos la cláusula, digamos, y luego ya, pues, la consecuencia. La situación y luego la consecuencia. Will you call me if you have time? Si tienes tiempo, la condición, y luego ya, pues, la consecuencia. Me llamarás, if you have time, pues, condición, y me llamarás la consecuencia. Me llamarás, will you call me if you have time? Pues, al revés. If you have time, would you call me? Pero, bueno, como queráis. Will you call me if you have time? Así sería. Número tres. Si no comes demasiado, no te sentirás enfermo o no te sentirás mal. Si no comes demasiado, no te sentirás mal. ¿Cómo sería? La situación, si no comes demasiado en el presente. If you don't eat too much, si no comes demasiado, if you don't eat too much, no te sentirás enfermo, you won't feel sick. You won't feel sick. La consecuencia en el futuro. Presente. If you don't eat too much, you won't feel sick. If you don't eat too much. Fijaos en la pronunciación. No voy a entrar en detalles hoy, porque tenemos muchas frases, que el objetivo es mejorar las condicionales, pero también fijaos en la pronunciación. If you don't eat too much, you won't feel sick. Si no comes demasiado, pues, no te sentirás enfermo. Si no le veo, si no le veo a él, oye, si no le veo a él, ¿le podrás decir la verdad? ¿Podrás decirle la verdad? If I don't see him, if I don't see him, presente, if I don't see him, futuro, ¿podrás decirle la verdad? Will you be able to tell him the truth? Will you be able to tell him the truth? Will you be able. ¿Podrás en futuro? Fijaos que no es will can, no. Podrías decir could, podrías decirle, pero en futuro realmente podrás, es will you be able. ¿Serás capaz o serás, estarás capacitado o estarás habilitado para decirle la verdad? Will you be able to tell him the truth? If I don't see him, will you be able to tell him the truth? Vamos con la número 5. Si ella estudia duro, si estudia mucho, aprobará el examen. ¿Cómo sería? If she studies hard, hard, duro, if she studies hard, if she studies hard, she will pass the exam. If she studies hard, she will pass the exam. If she studies hard, she will pass the exam. Citación, o digamos, el requisito, requisito mejor dicho, si estudia duro, consecuencia, aprobará el examen. If she studies hard, she will pass the exam. Vamos con la número 6. Si llueve, las carreteras estarán resbaladizas. Si nieva, mejor dicho, si nieva, las carreteras estarán resbaladizas. If it snows, the roads will be slippery. If it snows, the roads will be slippery. Yeah, be careful. If it snows, the roads will be slippery. O al revés, the roads will be slippery if it snows. Se puede decir así también. Pensadlo. Presente, if it snows, si llueve, si nieva, mejor dicho, perdón, las carreteras estarán resbaladizas. The roads will be slippery. Siguiente, si me levanto temprano, si me despierto temprano pronto, iré a correr, saldré a correr. If I woke up early, condición, if I woke up early, pues conclusión, I will go for a run. I will go for a run. To go for a run. Salir a correr. If I wake up early, if I wake up early, I will go for a run. If I wake up, si me levanto temprano, estas son todo, pues condicionales de presente, de primer grado, de futuro, perdón, de primer grado, de las sencillas. Una condición de presente y una conclusión, una consecuencia en futuro. If I wake up early, I will go for a run. Si no te levantas temprano, no irás a correr. Pero si me levanto temprano, iré a correr. If I wake up early, I will go for a run. Así sería. Si no vienes conmigo, ¿te comprarás tu propia entrada? ¿Comprarás tu propia entrada? Bueno, pues vas a un concierto. Oye, vale, yo voy, pero si no vienes conmigo, ¿te comprarás tu propia entrada? If you don't come with me, if you don't come with me, presente, If you don't come with me, will you buy your own ticket? Son frases totalmente cotidianas de la vida. Las puedes usar cuando quieras. If you don't come with me, will you buy your own ticket? Así sería. Se podría decir al revés también. Will you buy your own ticket if you don't come with me? Pero, como queráis. Siguiente. Si no bebe café, él puede dormir por las noches. Si no bebe café, puede dormir por las noches. If he doesn't drink coffee, if he doesn't drink coffee, he can't sleep at night. He can't sleep at night. If he doesn't drink coffee. O al revés. If he doesn't drink coffee, he can't sleep at night he can't sleep at night si no, no puede la cláusula principal si no bebe café if he doesn't drink coffee if he doesn't drink coffee conclusión he can't sleep at night puede dormir por la noche así sería siguiente si marchamos pronto si nos vamos pronto llegaremos a tiempo si marchamos pronto llegaremos al destino a tiempo if we leave now si marchamos ahora mejor dicho if we leave now we will arrive on time if we leave now we will arrive on time sería el requisito if we leave now if we leave now si marchamos ahora if we leave now la conclusión si cumplimos eso ¿qué pasará? que llegaremos al tiempo we will arrive on time we will arrive on time ¿ok? sería al final eso acción y reacción prácticamente haces algo una condición y al final una conclusión de cómo lo haces ¿no? lo que conlleva eso vamos con la siguiente si no tienes prisa si no te das prisa si no vas más rápido perderás el tren ¿cómo sería? if you don't hurry if you don't hurry si no tienes prisa if you don't hurry si no te das prisa you will miss the train you will miss the train if you don't hurry you will miss the train fijaos la pronunciación you don't hurry no if you don't hurry you will miss the train se puede decir al revés también you will miss the train if you don't hurry perderás el tren si no te das prisa pues eso al final lo que ocurre una condición de que te des prisa si no te das prisa y al final perderás el tren. Al final, uno depende del otro. Vamos con la siguiente, que nos quedan solo dos de las que son decondicionales de primer grado. Si llueve, si hace frío, perdón, si hace frío, necesitarás un abrigo. If it's cold, you will need a coat. If it's cold, you will need a coat. If it's cold, si hace frío, pues la condición y la conclusión, you will need a coat. Necesitarás un abrigo. Así sería. Vamos con esta, que esta es curiosa porque es una mezcla, porque es condicional de futuro, pero tenemos la condición y luego lo que sería la conclusión sería con un imperativo. Vais a ver. Si necesitas ayuda, pregúntame. Si necesitas ayuda, pídemela. A mí sería. Si necesitas ayuda, simplemente pídemela. If you need help, just ask me. Simplemente pídemela. If you need help, just ask me. Sería así. ¿Veis? Ya no es esta, la segunda parte no es en futuro, es simplemente un imperativo. Si necesitas ayuda, pídemela. Si no, no. Pero si necesitas ayuda, pídemela. If you need help, just ask me. Así sería. Vamos ahora en entrar en terreno más pantanoso, más farragoso, con las condicionales de segundo grado o de presente, que pues al final hablas de una condición que no va a ocurrir, pero o sea, uy, si fuera, no sé qué, y afecta, también afectaría al presente. Por ejemplo, si tuviera dinero, pues me compraría un coche nuevo. Ahora en el presente, si yo tuviera dinero ahora, me compraría un coche nuevo. ¿Cómo hacemos esto? La primera parte, si tuviera ese subjuntivo, lo expresamos con el pasado de los verbos. Por lo tanto, si yo tuviera dinero, if I had money, si yo tuviera dinero, si yo tuve dinero, sería la traducción literal, pero bueno, esa forma de expresar el subjuntivo, si yo tuviera dinero, if I had money, I would buy, I would buy a new car. I would, fijaos, si me equivoco he dicho I will, I would, I would buy, y aquí, pues con el condicional, el verbo modal, y antes del verbo en forma base, I would buy, compraría, para decir compraría, I would buy, I would buy a new car. If I had money, I would buy a new car. If I had money, I would buy a new car. Si tuviera dinero, if I had money, la condición, conclusión, I would buy a new car. I would buy a new car. Compraría un coche nuevo. Siguiente, si yo fuera tú, la condición, si yo fuera tú, me tomaría un descanso, tomaría un respiro, me tomaría un descanso. Si yo fuera tú, if I were you, fijaos aquí que no es con el pasado was, siempre para usar las condicionales, este subjuntivo, en el verbo to be, se usa la forma were en pasado, nada de was. If I were you, siempre, if I were you, if you were you, if he were you. Por lo tanto, en condiciones siempre el were en esta forma. If I were you, si yo fuera tú, muy típico esto, if I were you, I would take a break. I would take a break. Yeah, I would take a break if I were you. If I were you, I would take a break. Si fuera tú, si yo fuera tú, la condición, si yo estuviera en tu lugar, me tomaría un descanso. I would take a break. Vamos con la número 16. Si tuviera más experiencia, podría ser un mejor escritor. Si tuviera más experiencia, podría ser un mejor escritor. If I had more experience, lo mismo, si tuviera, if I had more experience, experience, I would be a better writer. I would be a better writer. Se empiezan a complicar aquí las frases, van a ser más largas todas, así que os recomiendo que, si queréis, lo pauséis antes de que lo diga en inglés y luego una vez que lo diga en inglés y la habéis escrita, pues podéis también analizarla y repetir. If I had more experience, I would be a better writer. If I had more experience, I would be a better writer. Lo bueno es que luego estas frases las podéis aplicar a otras cosas con otro vocabulario distinto. Si tuviera más experiencia, if I had more experience, si tuviera más dinero, if I had more money, si tuviera más amigos, if I had more friends, lo que sea, se puede aplicar. If I had more experience, I would be a better writer. Sería a better writer, a better writer. Writer. Si él fuera más alto, podría ser un mejor jugador de baloncesto. Un jugador de baloncesto mejor. Si él fuera más alto, sería un mejor jugador de baloncesto. ¿Cómo sería eso? If he were taller, si fuera más alto. If he were taller, recuerda, he were, hemos dicho siempre were. If he were taller, he would be a better basketball player. He would be a better basketball player. Se puede decir lo mismo, al revés. Las cláusulas, las condicionales normalmente son intercambiables, las partes. He would be a better basketball player if he were taller. Sería mejor jugador si fuera más alto. He would be a better basketball player if he were taller. Pero lo hacemos así como queráis. Si pudiera volar, visitaría todos los países del mundo. Si pudiera volar. If I could fly, if I could fly, I would visit all the countries in the world. If I could fly, I would visit all the countries in the world. If I could fly, si yo pudiera. Fijaos como digo se pudiera, si se pudiera, pues nos pensamos con ese could, que puede ser podría, o pudiera, o pude, en pasado también se podría decir. ¿Vale? Por lo tanto, si yo pudiera volar, podrías decir, if I were able to fly, pero más común así. If I could fly, if I could fly, I would visit, visitaría, I would visit. Acostumbrados a la pronunciación de este would, 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 I would visit, I would visit all the countries in the world. Un truco para las condicionales, esta sobre todo de segundo grado y tercer grado, donde esté el if, en la parte que esté el if, nunca va a estar el would. O sea, tenemos una parte con if y otra parte con would. Que os quede claro eso, nunca pueden ir juntos la misma parte de la oración. Por lo tanto, if I could fly, I would visit all the countries in the world. Sería así, una parte y otra, una parte y otra. Por lo tanto, eso os ayuda. Y si tenéis mucho lío, primero practicar la primera parte. If I could fly, pa, 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 si quisiera, si viniera, si estuviera, y luego ya la resolución. Podría, iría, vendría, comería, sería. ¿Vale? Siguiente. Sería modelo, sería ella modelo si fuera más alta. Sería ella modelo si fuera más alta. Would she be a model? Would she be a model? If she were taller. Would she be a model? If she were taller. Would she be a model? A model. If she were taller. Si ella fuera más alta, podría ser modelo. If she were taller, would she be a model? Sería así. Would she be? Sería ella. Sería ella modelo si fuera más alta. No sería more tall, sería taller. Si fuera rico, si yo fuera rico, si yo fuera rico, me compraría un avión privado, un jet privado. ¿Cómo sería? Saldo número 20. If I were rich, como la canción, si yo fuera rico, en inglés, if I were a rich man, if I were rich, if I were rich, si yo fuera rico, if I were rich, I would buy a private jet, I would buy a private jet. If I were rich, si yo fuera rico, I would buy a private jet. Así sería. If I were rich, well, if I were rich, I would buy a private jet. I would buy a private jet. Sería así. Si yo fuera rico, la condición, si yo fuera rico, pues en el presente, pues me compraría un avión privado. I would buy a private jet. Ese would, lo vais a ver muchas veces contraído. I'd buy, I'd buy. Yo no suelo contraerlo, porque dicho rápido, I would buy, ya casi, I would, I would, casi se contrae. I would buy a private jet. Este es el número 20, estamos en la mitad y muy importante, si os gusta la forma que enseñamos en los vídeos, si estáis aprendiendo con nosotros, no os podéis perder una presentación totalmente gratis que tenemos en la descripción del vídeo. Con Fran y conmigo estamos ahí, pues diciendo dos, pues simplemente en qué consiste nuestra filosofía de aprendizaje de inglés, cómo lo hicimos nosotros y en qué consiste también nuestra plataforma YouTalkTV Plus ya para darle ese empujón súper, súper definitivo a tope para aprender inglés, ¿no? Entonces, si estáis interesados, al final del vídeo, pues una vez que acabemos, podéis acceder ahí totalmente gratis simplemente a cambio de vuestro email y vuestro nombre. No obstante, al final del vídeo os lo recuerdo. Vamos a continuar. Número 21. Vamos a ver. La número 21. Cuidado que son más largas. ¿Cómo sería? Si hiciera sol, si estuviera soleado, iríamos a la playa. Podríamos ir a la playa, mejor dicho. Si hiciera sol, podríamos ir a la playa. If it were sunny, we could go to the beach. If it were sunny, we could go. Podríamos. Fijaos ese, podríamos, ya no usamos el would, usamos otro modo modal could. We could go to the beach. If it were sunny. If it were sunny. Lo mismo. If it were. Nunca if it was. If it were sunny, aunque lo veréis, algunos nativos que lo dicen, pero mejor. If it were sunny, we could go to the beach. Si él cantara mejor, si él fuera mejor cantante, ¿podría ganar el concurso? ¿Podría ganar el concurso o la competición? If he were a better singer, if he were a better singer, could he win the competition? If he were a better singer, could he win the competition? Sería así. Lo mismo al revés. Could he win the competition if he were a better singer? Lo mismo. Aquí estamos con could. Fijaos. El podría. Podría se podría decir con could o would he be able. Would he be able. Sería el capacitado. También se podría decir. Pero lo normal es que could. Se usa could. Más normal. ¿Ok? Si tuviera suficiente dinero, el número 23, viajaría alrededor del mundo. Viajaría alrededor del mundo. If I had enough money, si tuviera en pasado, if I had enough, suficiente. If I had enough money, I would travel around the world. I would travel around the world. If I had enough money, I would travel around the world. Sería así. Lo mismo. Al revés también funciona. I would travel around the world if I had enough money. But I don't. Pero no lo tengo. Si tuviera más tiempo, leería más libros. If I had more time, pues condición, si tuviera más tiempo, if I had more time, I would read more books. ¿Recordáis? Segunda condicional de presente se forma con el f y el subjuntivo. Si tuviera, si quisiera, si estuviera. Por lo tanto, hablamos de una situación hipotética que no se cumple, pero se cumpliría si ocurriría. Si tuviera más tiempo, if I had more money, conclusión, pues leería. Para decir ese leería, pues el verbo forma va a ser read, cualquier verbo, y antes de ello, el verbo modal would, que es complicado de pronunciar. Would, would, would. I would read more books. Lo dicho. Paradlo las veces que haga falta y una vez que está en la pizarra, aquí, que tenéis escrito aquí la frase, pues podéis analizarla y entenderla. Separar las dos frases, por un lado el subjuntivo con el pasado y por otro lado el condicional con el would, antes del verbo en forma base. Por lo tanto, if I had more time, I would read more books. Si él fuera el presidente, si él fuera el presidente, podría o cambiaría la ley, cambiaría la ley, si él fuera el presidente, cambiaría la ley, ¿cómo sería eso? If he were the president, would he change the law? If he were the president, would he change the law? If he were the president, would he change the law? ¿Cambiaría la ley? Would he change the law? Vamos con la número 26 y entramos ya en el terreno más complicado de la condicional número 3. De pasado. Si algo hubiera ocurrido en el pasado, pues habría pasado esto, habría sido diferente. ¿Vale? Ocurre en el pasado. Y son las más complicadas porque tenemos que tener el condicional en pasado con el verbo haber, conciliar, if I, por ejemplo, esta primera, si hubiera estudiado más, if I had studied more, tenemos el verbo haber en pasado, si hubiera, o en subjuntivo mejor dicho, pero expresado con el pasado, si yo hubiera, if I had estudiado con el participio, por lo tanto, tenemos el verbo, haber como auxiliar en subjuntivo, if I had, y el verbo principal en participio. If I had studied more, si hubiera estudiado, igual que en español, si hubiera estudiado más, if I had studied more, luego, cuidado, I would have, ese verbo haber, habría, habría, lo tendremos con el condicional, would have, habría obtenido, I would have gotten, get es obtener, en participio gotten, I would have gotten a better grade, si hubiera estudiado más, habría obtenido una mejor nota. If I had studied more, I would have gotten a better grade. Lo dicho, tenemos la primera parte, con el subjuntivo, con el subjuntivo en pasado, con el verbo haber, pues el, si yo hubiera, en pasado, yo hubiera, si hubiera, con el pasado, y estudiado, en, pues en participio, estudiando, estudiando, como en español, yo, si yo hubiera estudiado, y luego, yo habría obtenido, yo habría obtenido, pues que sería, yo habría, ese haber, le ponemos el would delante, para que sea el habría, como antes, comería, sería, habría, yo habría, y lo mismo, el verbo principal, en participio, los dos veros principales, en participio, estudiado, y conseguido, obtenido, if I had studied more, I would have, habría, would have, y luego, obtenido, gotten, a better correct, vamos a continuar, estas, lo dicho, con paciencia, que son duras, si no hubiéramos perdido el tren, habríamos llegado a tiempo, if we hadn't missed the train, veis, fijaos, el verbo, en forma, pues de, el verbo principal, en participio, y donde se afecta el subjuntivo, es el verbo have, if we hadn't missed the train, we would have arrived on time, we would have arrived on time, habríamos llegado, llegado, participio, arrived, y habríamos, habríamos, we would have, nosotros comeríamos, we would eat, nosotros habríamos, we would have, es lo mismo, we would have arrived on time, ese would have, lo vais a ver muchas veces contraído, we would have arrived on time, pero, como queráis, si ella hubiera estudiado, más duro, si ella hubiera estudiado, más o más duro, habría aprobado el examen, por eso se dice, de pasado a la tercera condicional, if she had studied more, or harder, if she had studied harder, she would have passed the exam, she would have passed the exam, if she had studied harder, lo mismo, si ella hubiera estudiado, if she had studied, esto es difícil, lo sé, empezad por esta primera parte, si queréis, if she had studied harder, if she had studied harder, she would have passed the exam, siguiente, si hubiera llovido, el suelo estaría mojado, fijaos que tenemos aquí, tenemos aquí una mixta, una mezcla entre pasado, y presente, si hubiera llovido entonces, estaría el suelo mojado ahora, if it had rained, si hubiera llovido, if it had rained, the ground would be wet, el suelo estaría, no es lo que decimos, el suelo habría estado, el suelo estaría mojado, por lo tanto, una condicional de pasado, primera mitad, y la segunda parte, es de presente, o segunda condicional, if it had rained, the ground would be wet, si me lo hubieras dicho antes, podría haberte ayudado, si me lo hubieras dicho antes, número 30, si me hubieras ayudado antes, podría haberte ayudado, if you had told me earlier, if you had told me earlier, si me lo hubieras dicho antes, if you had told me earlier, if you had told, fijaos, hubieras, had, told, dicho, if you had told me earlier, simplemente es, al final es la traducción como en español, if you had told me earlier, podría, que hemos dicho que sería antes podría, Could. I could haberte. I could have. I could have ayudado. Helped. Helped. Este me cuesta. Helped you. I could have. I could have helped you. If I had told me. If you had told me earlier. I could have helped me. Me cuesta. I could have helped you. I could have helped you. Contraído, I could have helped you. Contraído me cuesta menos. I could have helped you. If you had told me earlier, sería, si me lo hubieras dicho antes, if you had told me earlier, I could have helped you. Te podría haber ayudado. Número 31. Si hubiera cogido el trabajo, estaría ganando más dinero. Si hubiera escogido el trabajo, pasado y presente. Esta es otra mezcla. If I had taken the job, if I had taken, si hubiera cogido el trabajo, elegido el trabajo. If I had, si hubiera, lo mismo, hemos dicho gerundio, por lo tanto, pasado. If I had taken the job, I would be making more money. Estaría ganando más dinero. I would be making more money. De presente. Esta es una mezcla de tercera condicional y segunda. If I had taken the job, I would be making more money. Estaría haciendo más dinero. Si no fuera por la lluvia, podríamos haber ido a caminar, a hacer senderismo. Si no fuera por la lluvia. Aquí lo mismo, la primera parte de segunda condicional, como si estuviera lloviendo todavía de presente, y la opción, la resolución de pasado. If it weren't for the rain, si no fuera por la lluvia. If it weren't for the rain, yeah, we could have gone hiking, to go hiking. We could have gone hiking. We could have gone hiking. If it weren't for the rain, si no fuera por la lluvia, we could have gone hiking. Pausadlo y analizarla. If it weren't for the rain, presente, pasado. We could have gone hiking. Podríamos haber ido a andar. Ya no vamos a ir. Vamos a ver esta. Esta es larga. ¿Habrías hecho buceo si hubieras sabido nadar? Wow, esto es muy difícil. ¿Habrías hecho buceo si hubieras sabido nadar? ¿Habrías hecho buceo si hubieras sabido nadar? Would you have gone scuba diving? Scuba diving es hacer buceo. Would you have gone scuba diving if you had known how to swim? Would you have gone scuba diving if you had known how to swim? How to swim, acabándome. Would you have gone scuba diving if you had known how to swim? No os preocupéis por estas frases porque ya son muy complejas. Si queréis pausar y analizar y repetir, leed. Pero con que la encender esa estructura es muy suficiente. Sobre todo esta es muy difícil. Would you have gone? Would you have gone? ¿Habrías ido a hacer buceo? ¿Habrías hecho buceo? Would you have gone scuba diving if you had known how to swim? Si hubieras sabido cómo nadar. Vamos a ver ahora que ahora ya son un poquito ya mezcladas. ¿Ok? No estaría tan cansado ahora si hubiera ido a la cama más temprano. No estaría tan cansado ahora en presente. I wouldn't be so tired now. Y la condición en pasado. If I had gone to bed earlier. If I had gone to bed earlier, I wouldn't be so tired now. I wouldn't be so tired now. No estaría tan cansado ahora. I wouldn't be so tired now if I had gone to bed earlier. ¿Léjelo? I wouldn't be so tired now. No estaría tan cansado ahora. If I had gone to bed earlier. Si hubiera ido a la cama más temprano. No habríamos evitado el tráfico si hubiéramos salido más temprano. Wow, esto es muy difícil. No habríamos evitado el tráfico si hubiéramos salido más temprano. ¿Cómo sería eso? Wouldn't be have avoided the traffic. Primera parte. No habríamos evitado el tráfico. Wouldn't we have avoided the traffic. Wouldn't... En negativo. No habríamos. Wouldn't we have avoided. En negativo la pregunta se pone pues eso. En el auxiliar la negativa. Wouldn't we... Wouldn't we have avoided the traffic. If we had left. Si hubiéramos... If we had left earlier. Si hubiéramos marchado. Leave. Marchado. Left. We have left. If we had left. Si hubiéramos participio marchado. Left. We had left earlier. Wouldn't we have avoided the traffic. If we had left earlier. Fijaos. Esta es complicada. Vamos con las cinco últimas. Recordad que tenéis la presentación abajo. Esperándoos con Fran y conmigo. Totalmente gratis. 20 minutos. Simplemente sobre nuestra filosofía. Para aprender inglés. Y sobre nuestro método. YouTalk2yPlus. Si queréis ya dominar inglés de una vez por todas. Y manejar estas frases como si fuera nada. Cosa de niños. No es fácil. Los advierto. Pero bueno. Vamos con las cinco últimas. La número 36. Si hubiera ganado la lotería. Habría dejado mi trabajo. If I had won the lottery. If I had won the lottery. I would have quit my job. Habría dejado mi trabajo. If I had won the lottery. Win. Won. Won. Ganado. Won. If I had. Si hubiera. Si yo hubiera. If I had won the lottery. The lottery. I would have quit. Yo habría. Would have quit. Dejar. Quit. Dejado. Quit my job. Habría dejado mi trabajo. Número 37. Más difícil todavía. ¿Podríamos haber comprado una casa más grande si hubiéramos ahorrado más dinero? Wow. ¿Podríamos haber comprado una casa más grande si hubiéramos ahorrado más dinero? Al final es. Son frases cotidianas. ¿Podríamos haber comprado una casa más grande si hubiéramos ahorrado más dinero? could we have bought a bigger house, could we have bought a bigger house if we had saved more money, could we have bought a bigger house if we have saved more money, primera parte, could we have bought, podríamos haber comprado, could, podríamos, we have bought, haber comprado, buy, bought, bought, comprado, a bigger house, una casa más grande, if we had, si hubiéramos saved, ahorrado, save, salvar, también es ahorrar dinero, saved, more money, más dinero, could we have bought a bigger house if we have saved more money, pausadlo y practicadlo, que esta es muy complicada, no habría cometido ese error si hubiera tenido más cuidado, no habría cometido ese error si hubiera tenido más cuidado, yo, I wouldn't have made that mistake, I wouldn't have made that mistake if I had been, si hubiera sido más cuidadoso, if I had been more careful, I wouldn't have made that mistake if I had been more careful, yeah I know, I wouldn't have made that mistake, I wouldn't have made that mistake if I had been more careful, muy despacio, primera parte, I wouldn't have made that mistake, no habría would have, I wouldn't have no habría cometido made that mistake ese error if I had been, si hubiera sido if I had been more careful si hubiera sido más cuidadoso no se dice tener cuidado, se dice ser más cuidadoso yeah, I wouldn't have made that mistake if I had been more careful con cuidado, leerla aunque la leáis, un poco fluida y la entendéis la estructura, ya es más que suficiente número 39 habrías venido antes si lo hubieras sabido habrías venido antes si lo hubieras sabido esta es más facilita, ya para acabar, más sencilla would you have come earlier would you have come habrías venido antes would you have come earlier if you had known si lo hubieras sabido if you had known, it, puedes decir el it al final o no no hace falta would you have come earlier if you had known si lo hubieras sabido if you had si tú hubieras sabido known no, new en pasado y en participio known would you have come earlier más temprano earlier pronto, más pronto sooner pero más temprano earlier qué lío, ¿verdad? bueno, ese no es el caso de hoy no os preocupéis más temprano earlier would you have come earlier if you had known si lo hubieras sabido y vamos con la número 40 ¿habría él cogido el autobús si hubiera llegado a tiempo? esta es sencilla después de lo que hemos pasado bueno, no es sencilla would he have caught the bus would he have caught the bus if he had been or he had arrived si hubiera llegado if he had arrived on time would he have caught the bus habría él cogido el autobús como pillado el abuelo caught caught, caught, caught habría él pillado el autobús cogido el autobús would he have caught the bus if he had arrived on time si hubiera llegado if he had arrived on time a tiempo would he have caught the bus if he had arrived on time wow me imagino que os explotas la cabeza pero paciencia dentro de un tiempo dentro de un rato mañana veos este vídeo otra vez de nuevo y repasad la parte que tengáis más problemas pero si domináis estas frases vais a dominar las condicionales esperamos y prácticamente el inglés con una agilidad y una fluidez bárbara si queréis profundizar todavía aún más y dar un empuje a vuestro inglés a tope tenemos una herramienta nuestra plataforma YouTalk2 Plus infalible 900 personas lo avalan en nuestras reseñas de Google con más de un 4,8 de media nota sobre 5 o sea que es mucho si queréis ver en qué consiste nuestra filosofía para aprender inglés tenéis una presentación totalmente gratis con Fran y conmigo en la descripción del vídeo simplemente a cambio de vuestro email accedéis y disfrutadla y os aseguro que os va a cambiar mucho la perspectiva del aprendizaje del inglés así que nada más si os ha gustado esto dadnos a seguir dadnos un like también y suscribíos a nuestro canal lo he dicho bueno seguid lo mismo suscribíos a nuestro canal y comentadme lo que queréis abajo dime qué os ha parecido fácil difícil complicado me imagino complicado sobre todo el final el principio más sencillo nada más so thank you so much I'll see you there bye 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 ¡Suscríbete al canal!